Felicidad, cada mañana es cantar felicidad Desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tuve la felicidad Cada mañana es cantar felicidad Desde ti y para siempre Sus paladitos cantan al verte sonreír Es que todo el mundo lo abrazarás, mi hija Llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no es un triste, ya no es un triste Ya no es un triste En algún lugar de un gran país Olvidar el gozo Un lugar donde caen el sol Y al hacer para ya que no Y al hacer para siempre Y al hacer para siempre Que el amor de tu amor Y al hacer para siempre 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 se fue que tú me quieras en el marco y mi padre voy sobre ella ahora este maravita de princesa que te puse 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!